Ahora me despido, dándole las gracias Hoy hemos estado desde el Big Park Karaoke Hemos disfrutado de muchos cantantes Y también de muchos que han participado Pida los números, comparta la página Ponga comentarios y gánese la pantalla Y nos esperamos el próximo jueves Aquí en Elbis De verdad que ha sido un placer enorme El hecho para Marcela y para mí Estar hoy en su casa A donde usted se encuentre con su celular Lo esperamos el próximo jueves Y no se le olvide El 6 de marzo Se va, se va la pantalla Quedan en las manos Bendita y... ¡Esto! 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 ¡Esto!